El mi viejo San Juan Estamos aquí con Nereida Cordero Rivera Que es nuestra abuelita Y no, nada, cuéntanos, ¿dónde tú naciste? Bueno, yo nací en un pueblito del centro de Puerto Rico, bien chiquito, pero bien bonito Nací el 10 de enero de 1912 Mi padre fue Juanina Pérez Quiñones de Carlos Cordero Adenas Mi madre nació en las juntas, pero mi padre era del pueblo de Ponce ¿Y cómo se conocieron ellos? Ellos se conocieron porque mi mamá iba a Ponce a estudiar y ella era maestra Y entonces así se conocieron De esa unión, pues me tocó el privilegio de ser la primera Y después nació Adelta mi hermana, luego Ricardo mi hermano Bueno, ahí tuvimos una infancia preciosa Gozamos, jugamos, brincamos y saltamos Porque mis abuelitos tenían una finca Y en esa finca era para nosotros jugar y divertirnos Además con los amigos que había de todo el barrio Bueno, mis abuelos de parte de madre eran Francisca Quiñones y José Vicente Pérez Eran dos bellas personas, mi abuela sumamente alegre y vistosa Y mi abuelo lo mostraron, serio, mi madre que no había ni quien lo mirara mucho Había que respetarlo muchísimo, pero la única que no lo respetaba era Adelta mi hermana que era bien malita, bien malita y bien chistosa Entonces Adelta mi hermana no se de donde, porque en casa no se oía Sabía todas las malas palabras que hay en San Juan de Puerto Rico Y se las aplicaba a mi abuelo Y mi abuelo le daba unos corajes Que se quitaba la correa para pegarle Y así acá le iba a pegar, acá le pegó Entonces mis abuelos del padre eran Pilar Cordero Arenas Y mi abuela no, Pilar Cordero y mi abuela eran Arenas Nosotros le decíamos Doña, porque como veíamos toda la servidumbre Porque eran de dinero y todos tenían mucha servidumbre Y toda la servidumbre era Doña Anita y Doña Anita, Pilar Moranita Entonces nosotros le decíamos Doña Anita Y le daba un coraje porque tenía que ser abuela Entonces hasta nos pagaba dinero para que le dijéramos Abuela Anita y nos daba un chavo que en aquellos tiempos Un centavo era de mil pesos ahora, ¿no? Sobre todo para nosotros que éramos negritos Entonces mi abuela, siempre lo recuerdo, tenía una pianola en la sala ¿Sabes lo que es pianola? La pianola es un piano, pero que le ponen unos discos, unos records Y ellos van tocando así Entonces si nos cortábamos bien, nos permitía sentarnos y darle a los botoncitos aquellos Y la pianola seguían tocando los discos que ellos ponían Porque que sabíamos nosotros de música ni de nada Pero era muy buena con nosotros Entonces ella tenía un solar bien grande en la calle La Flores, esquina de Calle Mayo Vivimos una infancia bien bonita y además sin necesidades Porque hay gente que pasaba tanta hambre y nosotros gracias al Señor Nunca pasamos hambre sin necesidades Luego de eso, pues vino la parte de ir a la escuela Para ir a la escuela, pues nos trasladamos a Monse Porque desde el primer grado hasta el octavo grado, estudié en Monse Y me grabé de octavo grado en la Escuela Grado Fue una grabación preciosa Después de octavo grado entonces ya mi madre, que era maestra de la Escuela Superior de Monse Decidió que iba a estudiar Lentes y nos trasladamos a San Juan de Puerto Rico Fuimos a vivir en la semana 24 en la calle Santana número 6 Famosa la casa, bien linda y preciosa Y ahí tuvimos una infancia bien linda también Luego estudié en la Escuela Superior Central Y además ahí explicando a mi hermano que estaban en grados más bajos Pues fueron a la Escuela Matienzo Entonces me gradué del cuarto año en la Escuela de la Centro de Monse Cuando se mudaron aquí a San Juan, yo empecé a tejer a la Centro de Monse Cuéntame de estos años Ah, esos años fueron divinos porque la parte de la Escuela Superior fue tan bonita Y ahí pues, como fui a vivir a la calle Santa Ana, en la casa del lado, que era una casa de tres apartamentos Se le ocurrió a la familia de Ignacio, mi marido, y la viví Y así fui que lo conocí Pero lo conocí porque nosotros teníamos un patio grande Entonces ahí, mi madre nos tenía todos para que nos saliéramos de la casa Y nos poníamos a jugar bóleybol Los muchachos y muchachas Pero que Ignacio vino a visitar a su abuela que vivía al lado Nosotros no lo conocíamos ni nos interesaba tampoco porque teníamos un grupo bien bueno Pero entonces la abuela se cae Este barrazo que le dieron, mazo, lo que sea Y caía al patio de mí Y era tan bueno que íbamos a darnos la ola Pero abenaría con una delicadeza Y entonces yo le dije muchas gracias, vente a jugar Y ahí porque nos conocimos ¿Y cuántos años tú tenías? Yo estaba, yo tenía creo que 17 años Yo estaba en primer año, 16 para 17 Desde ahí empezamos nuestra amistad, que era amistad Empezamos de muy amigos y él tenía a su novia por su lado y yo los vios por mi lado Así es que no Pero después de mucho tiempo, porque cuando yo terminé la Central High, mi mamá me mandó a estudiar afuera Y fui a Rider College en tren Y ahí lo pasé muy bien, cuatro años felices, que fueron los mejores que gocen Irresponsable uno, pero estudiando porque si uno no estudiaba la daban un virón para acá Mi tía Paul y mi tía Marín, que tengo que nombrarla porque mi tía Marín y mi tía Paul fueron conmigo en mis tres años de colegio Lo mejor del mundo Empezaron por mandarme cámaras para que yo se tratara Y cada vez que había un baile, porque yo pertenecía a una soloridad, porque yo era bien presentada Entonces Marín y mi tía me mandaban hacer el traje, yo le escribía a Marín, tengo un baile formal caldía Quiero un traje color verde Y ella que vestía como yo, porque por eso es que el traje negro nos sirve a todos Pues ella se lo medía y se lo hacía y iba en su buena cajita ahí Yo iba al baile, pero voy a de lo mejor, mucho guante, mucho todo Entonces en aquellos tiempos, no se crean ustedes, que era de avión ni nada Cogíamos el barco, yo siempre cogí, las veces que fui cuatro veces para ir, cogí el barco morir Eso era un acontecimiento Uno se ponía el menor a guante, muchos sombreros, guantes, no, porque no era como ahora Entonces nos iba a despedir hasta el gato, porque había que ir al baile, no iba a despedir Y en el barco nos daban muchas serpentinas, y de eso, ¿cómo se llama el otro? Serpentinas y confeti Y de eso, y entonces uno le tiraba a toda la gente que le llamaba María a decir, me dijo Y ahí, en el grupo ese siempre iba Ignacio a despedir, y a Delipa Porque Ignacio sacaba, mami le daba permiso para sacar a Delipa, llevarlo al cine o a alguna fiesta Y esta, como no era serio, desde chiquitito, por su manera, de la parte visual que le confiaba en él Siempre fue muy bueno por todos nosotros Entonces, fuiste a Rider, te grabaste, y ¿qué pasó con tu relación con el don? Bueno, en Rider yo, este, tuve un novio, muy bueno por cierto, y, pues, cuando me vine, se acabó el novio Porque al tiempo, pues, por acá estábamos un poquito difícil Entonces, ahí, Nono vivía cerca, cerca de nosotros, y siempre seguíamos la vista toda Entonces, Nono, este, venía a visitarlo como a visitar a cualquier persona Pero él estaba comprometido con una niña de aquí Muy buena niña, y bonita, preciosa, en la casa la querían mucho, porque tuvieron relaciones mucho tiempo Entonces, después, cuando Nono me empezó a invitar a salir, pues, yo digo, bueno, pero vamos a salir Mami, no quería, porque mami decía, este niño está comprometido, y no debe salir porque está causándole problemas a la niña Pues, a la larga seguimos saliendo, entonces se dejaron, y empezamos nosotros dos Eso es mi Nona Ajá Y le digo, que por eso es que él siempre dice, llevábamos cincuenta y siete años, y tres que ella me enamoró Sí Porque era como estábamos en las relaciones, ahí él decía que yo me enamoré, es decir, ¿verdad? ¿En qué año se casaron? Y el día, nosotros nos casamos el 4 de octubre de 1936 ¿Y dónde se casaron? Nos casamos en la iglesia San Jorge ¿Tuvieron una recepción? Sí, una recepción, primero nos fuimos a la iglesia, que nos casamos a las seis y media de la mañana Porque queríamos una boda muy en familia, porque no había dinero para gastar y hacer, bueno, entonces el viaje pasamos y la celebramos en casa de mi madre Muy bonito todo Cuando se casaron, ¿dónde vivieron los primeros años? Primero fuimos a pasar la luna de miel a, ¿qué se llama ese tío? Bueno, ahí en Aguagüena, a Treasure Island, en Aguagüena Y después fuimos a vivir en la calle Luz número 23, que no, con la tía política mía y su hermana me habían arreglando la casa a todos los Nosotros sí, habíamos escogido muchísimo antes los muertes, pero ellas fueron las que hicieron todo, cortinas los arreglaron con mucha nevera y todo Cuando vinimos de Treasure Island, pues nos fuimos a la casa Y por cierto, los padres de bodas fueron Tío Paul y mi madre Tío Paul fue el padrino, Mari era mi madrina Ella era 11 años mayor que yo y nos llevábamos como si fuéramos dos bebés juntas Pero ella vivía en mi casa, en casa de mi madre ¿Y cuál era la cualidad que a ti te gustaba más de Titi Mario? Porque ustedes se llevaron tan tan bien Uno, que era una persona sumamente alegre Que la gente decía que era tacaña y que se yo que no Ella era tacaña porque no regalaba dinero Pero si veía una necesidad de quien la viera, ahí estaba ella Así que era una bella persona Con todos nosotros fue muy buena Ahora, para mi madre, Mari era como una hija Porque siempre vivió cuando mami se vino para acá Conmigo de chiquita también se trajo a Mari para que estudiara en Ponce Así que ella vivía en casa todo el tiempo Y ella se hizo maestra y todo Mari me llevaba a mí 11 años Háblanos del momento más importante en tu vida Febrero 27 de 1942 Ese fue el momento más feliz Porque nosotros estábamos queriendo tener un hijo O dejarlo que fuera Pero no lo teníamos Así es que ese momento fue el mejor Porque cuando yo salí en cinta Bueno, esa fue la barriga más sonada y más amasada Porque en todo momento no tomé la amasada Y gracias a Dios Pues ese fue el día más feliz de mi vida Y de Ignacio también Porque nació en nuestro hijo ¿Y tu hijo se llama? Ignacio José, primera corte ¿Y el José? Pues el José se lo puso Porque Ignacio tenía un amigo muy bueno Y se quería mucho Y se llamaba José Ocasio Se lo puso por el Ignacio José Entonces vamos a hablar un poquito de la familia del Nono Yo sé que no conociste a su padre Pero háblanos un poquito de lo que el Nono te decía de su papá Ay, mi papá, mi... Este, el Nono me decía Que su papá era una bella persona, sumamente inteligente Que me imagino que el Nono salió a él La mamá del Nono Yo ni al papá lo conocí Porque murieron muy jóvenes No se ve Pero Ignacio pasó Entonces que lo cuidó La abuela que se quedó con cuatro hijos De su hija Y una mujer pobre Así que tenía que coser Que sabía coser Y cosía de noche y día Para poder mantener a aquella familia O sea, sus cuatro nietos Y los nombres de los papás de Nono ¿Y los nombres de los papás de Nono? El papá se llamaba Nicuasquel Ignacio Esteban Rivera Y entonces la mamá Matilde Por eso es que Matilde La hija se llama Nicuas ¿Y la abuela? Que los cuidó Doña Monse 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 Rade Una viejita Ah, que yo la tengo en uno de los álbumes No sé si tú la viste Creo que sí Una viejita ancianita Pero qué viejita buena Sacrificada y buena Hasta lo último Y sobre todo con todos sus nietos Con los buenas y con sus hijos ¿Y los hermanos del Nono Los nombres? Pues El dono es Fabriciano El célebre Fabriciano Muy bueno con todos nosotros Fernando El segundo Y Tatilde Que es la última Porque el Nono fue el mayor Y cuando la mamá del Nono se murió El papá se volvió a casar Y los nombres de los hermanos De ese matrimonio del Nono De ese matrimonio Que tuvo a William Y Claro, William Rivera Y entonces La mamá era De William era Ana Cuando ustedes se mudaron a Lutz Cuando ustedes se mudaron a Lutz ¿Qué es lo que hacían a Nuno del Trabajo? Que la misma escuela Lo recomendó a él Porque él sabía mucho inglés Y era como secretario Y era como secretario Y ahí trabajó como 5 años Entonces de ahí Mi madre tenía mucha relación Con distintas personas Y él conoció a un señor Que trabajaba en la Corte Suprema Y le dijo Ay Ignacio, tú que eres tan bueno Secretario No te vendrías para la Corte Que hay una plaza Y si tú la quieres yo te recomiendo Y entonces Él lo recomendó Y él se trasladó Del BUPTES a la Corte Y vino a la Corte A ser secretario del juez Snyder Porque como él sabía tan inglés Entonces todo lo cogía En taquilatía en inglés de Snyder Y luego se lo traducía Porque había que traducirlo también Y como él no nos fue que aprendió Todo ese inglés tan perfecto Yo no sé Era que era inteligente Y le gustaba leer Porque le gustaba leer mucho Y estudiar Y como siempre estuvo En un grupo de abogados americanos Porque el primer BUPTES Era todo americano Y acá le pusieron Snyder Que por Snyder Fue que Ignacito Nuestro hijo Fue a la Universidad de Maryland Fue a la Universidad de Maryland Porque nosotros queríamos mandarlo A la Universidad Que el colegio ofice En Dayton Entonces cuando Ignacio lo comentó Con Snyder No puede ser Él va a ir a la Universidad Donde yo me gradué Y entonces hizo todo Escribido allá como él se había graduado Y le consiguió toda la papelería a Ignacio Y por eso Ignacito llegó a venir Cuéntame de tus nietos Objetivamente, claro Objetivamente mis nietos El día más bonito Más feliz que él Fue cuando Ignacito Y tu madre Pina Vinieron Con Silvi En una canacita así preciosa Porque Silvi es muy linda Y de ahí Pues después Naciste tú a los dos años Y después Pinto Ay pero fueron Un amor Para nosotros Un santo amor Esa es la verdad Yo creo que Mi vida es amor Eso es lo más grande El amor Si tú no quieres amor Para ti Para los tuyos Y para el prójimo Para mí Para mí Creo que sí Creo que sí Me quieren mucho Como yo lo quiero Ustedes son mi corazón Esa es la verdad Igualmente Gracias, gracias Un saludo Gracias